Hace antier, si no mal recuerdo, me comentaba la era jurídica que ya está vinculado a proceso y tendrá que acudir. Bueno, pues así pasa, ¿no? Hoy el tema de los delitos electorales son graves, se persiguen y se sancionan. Nosotros lo que vemos es que no saldrá bien librado este candidato por la situación que queda muy clara de manifiesto. Han pasado cosas muy raras ya con este personaje y más cuando lo conoces o bueno, revisas parte del historial de que parece que es toda una fichita. Y así son muchos candidatos y candidatas de Morena. Nuestra área jurídica está al pendiente. Bueno, vamos a esperar el desarrollo, pero puede alcanzar penas graves como estas que estás mencionando. Y bueno, yo creo que aquí en la parte, lo que siempre se ha dicho, que la autoridad lleve su proceso correspondiente y lo que pudimos ver y conocer y además situaciones que se han vivido en el Distrito 18, pues ya van a este personaje a ser realmente una fichita y un riesgo para Aguascalientes.